¿Es legal o no este documento? Es lo que se pregunta la fiscal Anadine Portillo, quien fue hasta la oficina de asesoría jurídica de la Municipalidad de Asunción para confirmar que realmente la comuna apeló una demanda que presentó en su contra la firma Ivesur responsable por las inspecciones vehiculares. En la demanda se le ordena a Asunción a pagar a Ivesur 3 millones de dólares por incumplimiento del contrato. Pero los asesores de la municipalidad dicen que esto no corresponde porque apelaron, supuestamente el documento es falso. Días atrás una pericia reveló irregularidades en las firmas. Por eso el agente fiscal buscó con informáticos, peritos y asistentes técnicos saber de cuál de las computadoras salió el escrito. Ivesur continúa realizando las inspecciones vehiculares para Asunción. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.